Las perspectivas para este año son que únicamente el sector agrícola, el agropecuario, va a ser el que va a tener un repunte respecto a lo que fue el año pasado. El año pasado con la sequía que tuvo la Argentina, el campo cayó mucho y este año va a crecer y además comparándolo contra la caída que tuvo el año que viene va a dar resultados muy positivos. Eso no se traduce en muchas economías regionales de la Argentina, digamos. Cuando hablamos de economías regionales, me pasa siempre en las entrevistas en Buenos Aires que siempre el campo es soja, trigo y maíz y no pueden identificar tabaco, manzana, la pera, la uva, la aceituna. Bueno, todo eso no tiene un impacto directo con lo que tiene que ver con la devaluación, con todo lo que se ha venido viviendo, que por ahí genera mayor exportación del complejo cerealero. Cuando uno planta una manzana en Río Negro, tarda 7 años para que el proceso productivo llegue a su punto más óptimo, por lo cual decisiones o noticias de corto plazo no impactan en el proceso productivo de ese tipo de economía regional. Por lo cual estamos en un año en el cual es muy probable que solamente cierto sector del campo tenga resultados muy positivos, el resto se mantenga estable y esperamos que la recesión no se profundice. Es una realidad que lo que, como está planteado hoy el escenario de la Argentina, es un escenario en el que el gobierno ha, digamos, acelerado en la profundización de la recesión. ¿Por qué? Porque venimos con una economía que tiene un mercado interno en que cae, venimos con altos niveles de tarifas y este año lo que se ha hecho ha sido aumentar más las tarifas, subir las tasas de interés, por lo cual la gente no está pudiendo financiarse ni siquiera con las tarjetas de crédito, a las pymes le estaba pasando lo mismo, a eso se agrega que cae el mercado interno, entonces las pymes no tienen a quién venderle y encima tienen que pagar un alto costo financiero. Ese combo está dando una realidad muy mala en la economía argentina y lo que se ve hacia adelante en el orden nacional no tiene una relación con poder resolver este problema, como decíamos al principio de la entrevista, lo que se está haciendo es mantener quieto ese equilibrio de decir, bueno, que no haya tanta volatilidad como hubo en julio del 2018 y mantener esto quieto. Entonces, ante eso, ayer me preguntaba un colega, bueno, ¿cuánto va a durar la crisis? Yo creo que en este año electoral la gente va a tener mucha más precaución a la hora de decisiones de consumo o de inversión, si vos tenés que comprarte un auto en el mes de mayo o junio probablemente esperes a ver qué pasa con las elecciones, con el dólar y demás para tomar tus decisiones, lo mismo para empezar a construir una casa o lo que fuera, o comprar un departamento o lo que fuera. Entonces, en ese marco lo que sucede es que uno no encuentra una salida en los próximos meses en tanto y en cuanto no haya un cambio de modelo económico, digamos. Está clarísimo que en los últimos 3 años no ha habido una medida económica acertada, todas las medidas económicas han sido desacertadas, los resultados siempre han sido peores, se ha aumentado con el endeudamiento, ha aumentado la inflación, ha aumentado la pobreza, aumento del desempleo, ha caído la actividad económica, no hay un solo indicador que sea positivo en lo económico. Sin hacer juicios de valor sobre cómo se llegó a eso, lo que digo es que necesitamos darle una respuesta, una respuesta tiene que ser algo distinto a lo que se viene haciendo porque no es viable salir de esta crisis haciendo lo que nos trajo a la crisis. Entonces, ¿cómo logramos construir esa respuesta, ese cambio de modelo económico? Bueno, entiendo yo que eso se construya a través del proceso electoral que vamos a vivir este año, en el cual tendremos distintas alternativas de candidatos a presidentes ofreciendo sus distintas posturas. nosotros estamos trabajando con el gobernador Urtubey y un equipo económico de gente joven que tiene ideas para aportar y que estamos generando el diagnóstico de la Argentina pero además propuestas para resolver esa Argentina. Esa Argentina entendemos que se resuelve no discutiendo las variables macroeconómicas, no discutir cuánto vale el dólar, cuánto la tasa de interés, sino que se tiene que arrancar por otro lado, que es decir, bueno, cuál va a ser el modelo económico de la Argentina. Una vez que sepamos cuál es el modelo económico de la Argentina, si nos vamos a dedicar al sector primario, al sector de servicios, algo de industria, generaremos valor agregado solo en los productos primarios, lo que fuera que se decida, eso es lo que tiene que guiar al modelo económico. Después de haber definido eso, definiremos cuál es la tasa de interés que hace sustentable cualquier inversión de mediano y largo plazo, cuál es el tipo de cambio que no genera pérdida de competitividad en lo que estamos tratando de desarrollar. Hoy la Argentina se encuentra en una situación en la que tiene atraso cambiario, depreciación, devaluación, sube las tasas bajas, las tasas de interés reales, tasas de interés negativas, positivas, lo que fuera. Y en ese marco se están moviendo los emprendedores, en ese marco se mueven los empresarios. Es inviable poder seguir en este esquema que tiene hoy la Argentina, porque jóvenes que por ahí nos están escuchando, la gente, los chicos que son menores de 30 años que saben de programación, que entienden lo que es el co-working, que entienden otra realidad de la economía que no la entienden, por ahí mis padres, son personas que trabajan en función de una economía sin fronteras. Pueden producir software, programar lo que fuera, para la India, para Estados Unidos, Australia, lo que fuera, sin contratos laborales rígidos. Es una nueva economía que hay mucha gente en la Argentina que no la está visualizando. Bueno, esa economía necesita necesariamente también una estabilidad, porque cuando esos chicos, por ejemplo en la UNSA hay muchísimos chicos que trabajan y que saben hacer programación, han desarrollado aplicaciones y demás, esos chicos con un proceso de atraso cambiario se convierten en mano de obra muy cara en comparación con la India, por ejemplo. Entonces, si nosotros a los chicos les decimos dedíquense a la industria de los servicios, dedíquense al conocimiento y de repente les generamos un entorno macroeconómico de atraso cambiario, bueno, estamos haciendo inviable lo que les estamos pidiendo que fomente. ¿Está trabajando a partir de la confirmación también de la candidatura del doctor Juan Manuel Ortubey? ¿Ustedes tienen planeado presentar, hacer alguna presentación junto con él de alguna de las propuestas económicas en las que están trabajando? Nosotros tenemos, sí, algunos trabajos ya realizados. Nuestra metodología de trabajo es, generalmente cada 10 días nos juntamos con el gobernador, se junta al equipo de trabajo, le presenta la realidad, le presenta el contexto internacional, algunas propuestas y eso, bueno, vamos discutiéndolo en la línea marcada a la dirección política del gobernador, vamos afinando algunos detalles y eso es lo que nos está sirviendo en el marco de la campaña, le sirve al gobernador para generar propuestas y alternativas cada vez que tiene sus recorridas por otras provincias, con sectores industriales, con sectores agrícolas, ganaderos, bueno, en cada uno de esos sectores ya hemos desarrollado algunas propuestas que son las que el gobernador es encargado de comunicar en el marco de la campaña. Bueno, finalmente, si bien usted habló recién de que forma parte del equipo económico además de la campaña del doctor Juan Manuel Ortubey, también es un 2019 y hablábamos del fin de ciclo, ¿le interesaría alguna candidatura, seguir trabajando en Salta desde algún lugar en particular? A mí me interesa seguir trabajando, seguir aportando para la provincia desde donde creo que soy más útil y me parece que eso es la gestión, por lo cual uno en política lógicamente nunca descarta una candidatura, pero hoy no está en mi agenda de interés, digamos, disputar una candidatura. Creo que los salteños tenemos una oportunidad histórica de discutir las transformaciones estructurales que necesita la provincia en el marco de la campaña del gobernador de Urtubey. Me parece que es fundamental poder elaborar un consenso, una mirada amplia para lo que sea el gobernador de la provincia de Salta, en el marco de sostener un equilibrio fiscal, vamos a necesitar muchísima gestión en los años que vienen, si es que la economía sigue como está hoy, porque eso va a ir complicando cada vez más las cosas. Entonces, me parece que son tan importantes los temas que hoy tenemos para discutir en la política que creo que es necesario que la dirigencia tenga la grandeza de no especular con sus candidaturas propias. Digamos, yo muchas veces veo a la dirigencia, alguna dirigencia política más ocupada en su candidatura que en discutir las transformaciones que necesita Salta, y me parece que eso no está bueno. Yo creo que es más importante poder acompañar un proyecto y una discusión nacional para que el norte se transforme de una buena vez, y poder trabajar también para que la provincia de Salta tenga una mirada hacia adelante interesante, que por ahí estar enfocado en candidaturas personales.